Grupo InterGAN está conformado por InterGAN Laguna, Entela, Erasun y Álamo Laguna, empresas orgullosamente mexicanas con una gran trayectoria de crecimiento y años de experiencia. Juntas forman una cadena de suministro integral, lo que nos ha permitido consolidarnos como un grupo líder en la industria cárnica de México. Desde nuestro inicio de operaciones en 2003 y hasta el día de hoy, nos enfocamos en ser un grupo útil a la sociedad, que genere productos saludables y nutritivos, fomentando en nuestra gente el trabajo en equipo, el respeto y siempre con una actitud emprendedora y de servicio. Nuestra cadena de suministro abarca desde desarrollo de ganado, engorda, sacrificio, deshuece, empacado y comercialización de productos cárnicos. Además de estar catalogados como una de las plantas productoras más modernas y con tecnología de punta del norte de México. Grupo InterGAN cuenta con una fuerza laboral de más de 900 personas que todos los días trabajan con pasión para llevar a las mesas de México y el mundo carne de la mejor calidad y frescura. Para Grupo InterGAN, su gente es lo más importante. Somos promotores de impulsar una cultura sustentable que genere bienestar en nuestra gente, en sus familias, en el país y en el entorno que nos rodea. Buscando siempre cuidar el medio ambiente, invertimos en tecnología para reducir emisiones de CO2 y el cuidado del agua a través de plantas tratadoras, además de paneles solares para reducir el consumo de energía eléctrica. Grupo InterGAN desarrolla cada etapa de su cadena de suministro con un alto grado de inocuidad y calidad, que nos permite ofrecer una gama de productos que cumplan con todos los requerimientos de nuestros clientes nacionales y de exportación. Contamos con certificaciones nacionales e internacionales, como la certificación DIF, México Calidad Suprema, HACCP, NSF y estamos en proceso de certificarnos en SQF. En nuestra planta realizamos proceso kosher y halal. Además, pertenecemos a organizaciones nacionales e internacionales, como Mexican Beef y AMEG, entre otras. Es por eso que en el año 2015 nos hicimos acreedores al Premio Nacional de Exportación, entregado por el Presidente de la República, por la contribución al desarrollo de exportaciones en el país. Actualmente, contamos con las certificaciones para ofrecer nuestros productos en países como Estados Unidos, Canadá, Hong Kong, Japón, Corea, Vietnam, Cuba, Panamá, Puerto Rico, Rusia, Bielorrusia, Kazajstán, Ghana, Guinea, Mauritania, Gambia, Congo y Emiratos Árabes. En InterGAN Laguna ofrecemos siempre productos de la más alta calidad con el mejor sabor y marmoleo a través de distintos canales de distribución, como lo son autoservicios, mayoristas, procesadores, hoteles, restaurantes y food service a nivel nacional e internacional. Todos nuestros productos son comercializados a través de nuestras marcas Premium Ranch, Black Ribbon y Red River. En InterGAN Laguna, contamos con presencia a lo largo y ancho del territorio nacional, con centros de distribución estratégicamente ubicados para brindar servicio eficaz y cercano a nuestros clientes, los cuales se encuentran posicionados en Torreón, Monterrey, Chihuahua, Guadalajara, Ciudad de México y Cancún. Además de seguir en la búsqueda de continuar expandiendo nuestra presencia en el país, es nuestro propósito crear lazos fuertes con nuestros clientes y socios comerciales, buscando siempre mantenernos como su mejor opción a través del servicio, calidad de nuestros productos y tecnología, con el compromiso de brindar sólo lo mejor. InterGAN Laguna, el sabor hecho carne.